Bueno, lo que sigue ahora después de estos avances es, primero se aclara el ciclo de la instalación de casillas. Necesitamos seguir trabajando fuertemente para que se acabe de consolidar toda la estrategia de capacitación y de esta manera tener garantía de que vamos a instalar las casillas en toda la República. Segundo, acompañar las campañas electorales con un trabajo de fiscalización cuidadoso de todos los recursos de los partidos. Los partidos ahora están obligados a rendir rápidamente cuentas de cada una de las tareas de fiscalización, de darnos los ingresos, los egresos que reciben, y hay que acompañarlos y seguirlos cuidadosamente. El tercer reto que yo creo que es importante es ponernos de acuerdo muy bien y claramente con los organismos locales electorales para lograr que haya una sincronía muy claramente a la hora de la jornada electoral, porque en este año vamos a instalar la casilla única y en consecuencia necesitamos tener una coordinación con los órganos locales. Estos tres retos son, digamos, los más elementales que tenemos para lograr el éxito en la jornada electoral, pero vamos trabajando en otras muchas actividades juntos y creo que vamos por buen camino. Ahora, ¿cuál es el objetivo? La elección va a salir y va a salir bien. El objetivo es lograr que la gente nos crea, que haya credibilidad, que sepamos todos de que estamos haciendo las cosas bien. Y eso implica ser muy claros y consistentes en cada uno de los actos que tomamos. Hay una tarea adicional a los tres que menciono yo, que es muy importante y que está atrás y cubre todos estos retos, que es la tarea del arbitraje, que quiere decir que pongamos las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas a los partidos en el momento adecuado, que no permitamos que se violente la ley en ningún sentido. Y esto implica, pues sí, dar un trabajo de arbitraje muy cuidadoso, muy serio, sin cambiar, sin movernos, sin perder el rumbo de qué es lo que queremos. Y ahí creo que vamos también por buen camino y vamos para adelante. La ley local ahora ya tiene muchos más elementos que antes para poder definirse claramente. Ya están las experiencias de otros estados, primero. Segundo, ya están las resoluciones de la Corte sobre las controversias constitucionales. Y tercero, ya están las experiencias de este proceso electoral. En consecuencia, yo creo que es tiempo de que los estados de la República, Oaxaca entre otros, asuman cuáles son las condiciones de la nueva legislación y plasmen en sus nuevas leyes las características exactas que quieren los oaxaqueños de tener en materia electoral. Oaxaca es un estado complejo. Siguen prevaleciendo y deben seguir prevaleciendo la posibilidad de elegir a los ciudadanos para puestos de elección popular por el sistema de usos y costumbres. Pero hay que aprovechar para regularlos. Hay que aprovechar para entrar en una coordinación con el INE para que cada vez que tengamos que tener un proceso así, no haya que construir el derecho. Sino que ya está el derecho dicho por la institución que lo tiene que hacer, que es el Congreso Local de Oaxaca. Anular el voto es una posibilidad y es una forma de participar. Y el ciudadano que lo quiera hacer así, está perfectamente en su derecho. Lo que necesitamos también es tener en consideración cuál es el efecto de ese voto nulo. Si lo que no queremos son partidos políticos, bueno, pues anular el voto es no elegir por el partido que sí queremos que se quede. Y eso le abre la puerta a los que están buscando solamente el porcentaje del 3% para quedarse, de tener más facilidades para obtener ese porcentaje de la votación. Yo creo que lo que más bien había que pensar es que tenemos suficientes ofertas políticas en el país, tenemos suficientes alternativas, hay que ver cuál es la que más nos gusta y empujar a nuestros candidatos a que cumplan lo que están ofreciendo y estén en la ley. Votar o anular el voto es decir, yo no decido que el otro decida. Y eso pues no es impulsar mucho el proceso democrático. Gracias.